es un gusto y un placer saludarles a cada uno de ustedes queridos hermanos les saluda a su hermano gilmer lópez del grupo de oración ofrenda viva reina de los apóstoles también de la renovación carismática de las dioses de arlington es un gusto enorme poderles compartir algo de la palabra del señor de la cual lo hemos titulado el señor es compasivo y misericordioso de cual lo encontramos en el libro de siracides capítulo 2 verso 11 y lo vamos a leer en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén pues el señor es ternura misericordia perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia palabra de dios te alabamos señor vemos lo que es la palabra del señor como nos hace el llamado a cada uno de nosotros mayormente a todos aquellos que están temerosos angustiados porque quizás cargan una gran culpa un pecado del cual ellos están mortificados pero yo quiero decirte a través de la palabra del señor a través del señor jesús que no temas que el señor por muy oscuros que sean tus pecados por muy negros o muy rojos él viene hasta ti dice porque él es un dios de misericordia compasivo y perdona a todo aquel que le busca y le encuentra a través del sacramento de la confesión así que querido hermano no temas porque el señor ha venido para perdonarte él no ha venido para juzgarte sino para que te acerques a él y encuentres esa paz en tu corazón que quizás hace muchos años o mucho tiempo que llevas cargando el señor te dice ven ven que nos vamos a poner a cuentas a cuentas tú conmigo así que querido hermano no esperes tanto búscale a él al dios de misericordia al dios de amor al dios compasivo al dios que con que todo lo puede que es el dios que te está esperando para abrazarte darte su amor y perdonarte aunque caigas pero él te va a levantar si tú te acercas a él y le confiesas con el corazón con corazón humillado con corazón con Cristo él está esperando por ti no tengas miedo como te vuelvo a repetir el señor no viene a juzgarte él viene a darte vida en plenitud él viene a restaurar tu vida hacerte una persona nueva porque él dice que es el dios de la misericordia el dios de la bondad el dios de ternura y el dios que perdona toda ofensa todo pecado pero hay una condición acercarse y reconocerle como el señor de la gloria como el señor del poder el señor de misericordia compasivo y bondadoso que yo le abra y tú le abras tu corazón y déjale que habite en este tiempo que estamos empezando tiempo de reconciliación con el señor tiempo de cuaresma amén por su me 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 me